Y en Polo Barahona, el Arroyo Bretón se desbordó y dejó sepultadas varias viviendas y cubiertas, la gran parte de otras, según reportaron residentes de la Comunidad de los Arroyos. Un video con celular se observa como la crecida del Arroyo Bretón arrastra una gran cantidad de lodo y piedra y también así cubre en algunas partes, parcial y en otras totalmente, viviendas y negocios. En la zona de Barahona ha estado lloviendo fuertemente desde el pasado jueves, también generándose algunas inundaciones en el pueblo central.